30 años, 3 miradas, festejándolo con una muestra. Sí, muy contentos. Creo que fue una decisión acertada. Hace ya un tiempo pensamos en una manera que se involucrase con el pensamiento de la empresa un festejo de tres décadas recorridas y somos vecinos del museo. Queremos mucho a todo lo relacionado con las artes visuales en la ciudad. La arquitectura tiene mucho de arte y nos pareció una muy buena manera festejar organizando una muestra de fotografía aquí en el Museo Castañino. ¿Cuáles son las tres miradas? Nosotros convocamos a los tres premios Conex de la ciudad de Rosario que son Norberto Puzolo, Andrea Ostera y Laurita Glusman. Y ellos, tomando como materia prima los proyectos, los planos, las obras, la abstracción que implica la arquitectura en toda la producción de Fundar, tomaron eso como punto de partida y a partir de ahí generaron su trabajo fotográfico, cada uno tomando direcciones totalmente distintas, pero muy interesantes las tres. Las personas que quieran acercarse a ver la muestra, ¿qué días lo pueden hacer? La muestra ya está abierta al público desde el día 25 de octubre y la tendremos abierta hasta los primeros días de diciembre, concretamente hasta el primero de diciembre. ¿Qué balance se puede hacer de estos 30 años de Fundar? ¿En donde la economía ha cambiado, las políticas han cambiado? El balance creo que es sumamente positivo, iniciamos nuestra tarea con pequeñas obras y año a año fuimos creciendo en las escalas de nuestros emprendimientos y de los encargos que nos hacían nuestros clientes y creo que al día de hoy podemos decir que en nuestro rubro, en lo que es el arte de proyectar y el arte de construir, somos modestamente, lo digo, un referente en la ciudad. Yo creo que nosotros tuvimos la suerte, y esto lo digo siempre, de caer en un momento oportuno, de finalizar nuestra etapa de formación universitaria cuando Rosario arrancaba una transformación urbana de Fuste y bueno, creo que de alguna manera somos aún hoy parte de ella. Escuchamos en los medios que la economía está complicada, que estamos en parte trabados, pero debo decir que en el rubro de la construcción y esto no hablo solamente por nuestra empresa, por fundar, sino por lo que interactuamos con todos nuestros colegas, la situación es positiva, es de trabajo, todos tenemos encargos, los ciclos de producción nuestros no son cortos, son largos, son de 4 o 5 años las obras entre que se realizan los proyectos, se consiguen las aprobaciones y se ejecutan las obras, los periodos son de 4 o 5 años. Quiero decir que en ese mediano plazo la visión que estamos teniendo de lo que está pasando es sumamente positiva. Es una satisfacción poder celebrar y además unir un poco los 30 años de construcción, de arquitectura, con la parte de arte que está mezclada con la arquitectura, que nos divierte hacerlo y vimos el resultado, los artistas trabajaron en total libertad, que eso es fundamental y nos pareció buenísimo ser socios casi de esta iniciativa con el museo y bueno, nosotros aportamos nuestra celebración y es como una manera de agradecer a toda una comunidad porque un museo es un espacio público y el arte realmente no tiene dueño, con lo cual pasa algo así con los edificios que cuando están en la calle empiezan a ser parte de la ciudad y ya no son más del propietario. Entonces esto es una similitud bastante linda y la aprovechamos. Bueno, y nos divierte hacer esto así que estamos muy contentos. Tres décadas en las cuales cambiaron las políticas, cambió la economía y hubo dificultades y cosas buenas. ¿Qué balances pueden hacer? Bueno, en realidad muchas, pero nosotros más que pensar en las tres décadas que pasaron, pensamos en las tres décadas que empiezan el lunes. Así que la idea no es muy diferente, siempre fuimos creando confianza y siempre tuvimos una medida bastante razonable, nuestra medida, y esa medida nos dio los resultados que pudimos. Realmente si hay una conquista que es el gran capital, es el capital de la confianza. Y ese capital se trata de conservarlo y yo creería que más allá de cualquier política y de momentos económicos y demás, tendría que ser muy poco... no saber manejar para chocar el auto de la confianza. Tres miradas, tres décadas y son tres socios. ¿Cuál es la mirada de cada uno? La mirada de cada uno... Cuando se reúnen. Y bueno, lo que pasa es que después de tres décadas, te voy a confesar que las miradas se parecen tanto que ya no sabemos cuál es cuál. Pero en realidad, yo diría que lo interesante es seguir teniendo miradas. Entonces, en realidad lo que más nos interesa es mirar el mañana, que es uno de los títulos. Cuando hicimos todo esto, decíamos qué tres títulos podrían sintetizar esto. Y uno fue el desafío, que representó iniciar todo. El otro fue la confianza, que fue la conquista de lo que se puede decir el público. Y el tercero, sin lugar a dudas, que es el mañana. Para no detenernos en lo que tiene el recuerdo congelado. No, no. Hablemos de mañana. Es, de algún modo, una devolución que queremos hacer a la ciudad. Una manera de festejar distinto, no solo para adentro, sino extrovertidos. También nos sentimos, de alguna manera, muy cercanos a todo lo que es arte. Nuestra actividad es arte aplicado, de alguna manera. Entonces, nos pareció piola la idea de convocar a estos excelentes artistas, fotógrafos, y que pudieran hacer lo que ellos saben hacer muy bien a partir de nuestras obras. Somos los tres muy bocones, los tres de pelear, los tres de ideas muy fuertes. Creo que ha sido una constante, 30 años de peleas, enemigos íntimos, digamos. Pero esa pelea que fructifica el torbellino de ideas permanentes, positivo, creativo, que suma. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para el 2014 de fundar para la ciudad de Rosario? Bueno, tenemos una actividad importante en propiedad horizontal. Estamos prácticamente el 70% de nuestra fuerza concentrada en propiedad horizontal. Algo de hotelería y también algunos edificios para la industria. Un gran año. Muchas gracias.